ecuación. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener ny igual a e por epsilon y más mu por sigma nx. Ahí está. Y este sigma ny lo voy a reemplazar en esta expresión, la primera. La primera la puedo reescribir así, ¿no? e por epsilon x igual a sigma nx menos mu por sigma ny. O sea, e por epsilon x va a ser igual a sigma nx menos mu por e por epsilon y menos mu cuadrado por sigma nx. Ahí está. Podemos factorizar de aquí sigma nx y vamos a tener 1 menos mu cuadrado por sigma nx. Si despejamos sigma nx vamos a tener sigma nx igual a e sobre 1 menos mu cuadrado por epsilon x más mu por epsilon y. Y lo propio sigma nx igual a e sobre 1 menos mu cuadrado por epsilon y más mu por epsilon x. Y por supuesto tau x y igual a g por gama x y. Yo voy a escribir esta expresión 6-3. Entonces, matricialmente, sigma nx, sigma nx, sigma nx, sigma nx, tau xy es igual a e sobre 1 menos mu cuadrado. que multiplica a 1 mu cuadrado. mu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 menos mu cuadrado por epsilon x, epsilon y, gamma xy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ahora encontrar la ecuación diferencial que gobierna a la tensión plana. Vamos a decir que nuestra... Vamos a tener una placa delgada, obviamente. Y esa placa delgada va a estar sometida a una carga por unidad de volumen. Fb igual x y e. Las ecuaciones de equilibrio interno serán x más la derivada de sigma nx respecto de x más la derivada de tau xy respecto de y igual a 0. Y y más la derivada de tau xy respecto de x más la derivada de sigma nx respecto de y igual a 0. Vamos a derivar la primera expresión 6, 5 respecto de x y la segunda respecto de y. ¿Y qué voy a tener? La derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada segunda de sigma nx respecto de x más o de x respecto de y es igual a 0. La derivada de sigma nx respecto de x más la derivada de sigma nx respecto de y igual a 0. Vamos a sumar miembro a miembro estas derivadas. Y que voy a tener la derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada de y mayúsculas respecto de y más la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma nx respecto de y. Y eso ha de ser igual a menos 2 veces la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. ¿Por qué menos 2? Porque estoy sumando y he pasado al otro lado pues. Lo he llevado al otro miembro. ¿Te entiendes? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Por qué? Bien, por un lado tengo esta expresión, la expresión 6, 6. Por otro lado. Ahora voy a utilizar las ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. Una de ellas es la derivada segunda de gamma x y es respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de y más la derivada segunda de epsilon y es respecto de x. Y voy a reemplazar aquí las ecuaciones generalizadas de Kuhl. Estas. Bueno, esta última no, pero esta sí. ¿Y qué voy a tener? 2 veces 1 más mu sobre e. ¿Por qué? Porque gamma x y es igual a tau x y es sobre g. Y g es 2 por 1 más mu sobre e. Por la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. Y es de sigma nx. Y si es que la derivada segunda de sigma x es igual a 1 sobre e. Y es igual a 1 sobre e. Y es igual a 1 sobre e por la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De sigma nx menos mu sigma nx. Y es igual a 1 sobre e. Más la derivada segunda respecto de x. De sigma nx menos mu por sigma nx. Y ahora 6, 8 hay que proceder a derivar Pero podemos cancelar E con E, ¿verdad? E mayúscula con E mayúscula E mayúscula con E. E mayúscula con E. E mayúscula con E. E mayúscula con E mayúscula con E. Bien, procedemos a derivar. ¿Qué vamos a tener? 2 por 1 más mu por la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de sigma nx respecto de y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y, perdón. Más la derivada segunda de sigma nx respecto de x, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Tenemos 6, 9. Fijate, aquí tengo 2 y, menos mu por la derivada segunda de tau xy respecto de y. y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y. y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y. Entonces, vamos a reemplazar lo que acabamos de mostrar, 6, 6 en 6, 9. Y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y, menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. 0.0 y, menos mu por la derivada. Este paréntesis... ...ecuaciones generalizadas de Hooke... ...en esa expresión 6-7. ¿Y qué vamos a tener? 2 por 1 más mu sobre e... ...por la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. Eso es igual a 1 sobre e... ...por la derivada segunda respecto de y... ...de sigma nx menos mu sigma ny. Más la derivada segunda respecto de x de sigma ny menos mu sigma nx. Podemos cancelar e con e... ...y vamos a tener 2 veces 1 más mu... ...por la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. Y eso va a ser igual a qué? A la derivada segunda de sigma nx respecto de y... ...menos mu por la derivada segunda de sigma ny es respecto de y. Más la derivada segunda de sigma ny es respecto de x... ...menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Vamos a reemplazar ahora la anterior expresión donde estaba... ...su compañero preguntó... ...menos 2 la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. Ahora vamos a reemplazar aquí. ...en 6, 9. ¿Y qué vamos a tener? Menos 1 más mu por la derivada de x mayúsculas respecto de x... ...más la derivada de y mayúsculas respecto de y. Eso igual a 1 más mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x... ...más 1 más mu por la derivada segunda de sigma ny es respecto de y... ...menos mu... ...no, más la derivada segunda de sigma nx respecto de y... ...menos mu por la derivada segunda de sigma ny es respecto de y... ...más la derivada segunda de sigma ny es respecto de x... menos mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x. Ahí podemos simplificar qué cosa. Mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de y. Perdón, menos mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x. Se va. Lo propio. Mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de y menos mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de y. Se va. ¿Y qué me queda? La derivada segunda de sigma en x respecto de x más la derivada segunda de sigma en y respecto de y más la derivada segunda de sigma en x respecto de y más la derivada segunda de sigma en y respecto de x Igual a menos 1 más mu por la derivada de X mayúsculas respecto de X más la derivada de Y mayúsculas respecto de Y. Eso es lo que me queda. Finalmente, la derivada segunda. Podemos reescribir aquello, ¿no? La derivada segunda respecto de X más la derivada segunda respecto de Y de sigma NX más sigma NY es igual a menos 1 más mu por la derivada de X mayúsculas respecto de X más la derivada de Y mayúsculas respecto de Y. Esta es la ecuación diferencial que gobierna la tensión plana. Es decir, losas de fundación, losas de entrepiso son gobernadas por esta ecuación diferencial 6-10. que necesariamente tienen que ser resueltas por un método numérico. Y ese método, por ejemplo, es el método de elementos finitos. Y en realidad este es el detalle que les decía. Esta asignatura es elementos finitos parte 1, porque aquí estoy formulando las ecuaciones correspondientes para luego resolverlas. Se llama la formulación fuerte. Son las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema, cualquier problema. Y en la segunda parte, que es la asignatura de elementos finitos, ahí vamos a aplicar el método mismo para resolver esta ecuación diferencial. El método de elementos finitos de la siguiente asignatura se llama formulación débil. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor, señores. Bueno. ¿Handa bien? Ayer estuvo mal, no tuve internet. Bueno. Los veo el día lunes para continuar con este tema. Hasta el lunes, señores. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inclos.